Hola a todos, soy Miguel. En el video hoy vamos a aprender a utilizar las letras mayúsculas en inglés. Nosotros, los hablantes nativos del español, solamos ser un poco descuidados cuando se trata del uso de las letras mayúsculas en nuestro idioma. En inglés hay ciertas reglas que tenemos que tener en cuenta para hacer un uso apropiado de estas letras. Veamos estas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a usar letras mayúsculas en inglés. Primero que todo, al inicio de cualquier frase que vayamos a hacer escrita, siempre tenemos que poner una letrica mayúscula. Independientemente de lo que vayamos a escribir, al inicio de la frase siempre, siempre se pone mayúscula. También tenemos que utilizar mayúsculas siempre que estemos refiriéndonos o escribiendo el pronombre personal yo en inglés. Es decir, I, I, siempre que yo lo escriba en inglés debe de ir escrito en mayúscula. También tenemos que utilizar mayúsculas siempre que vamos a utilizar nombres propios. Independientemente de que es el nombre propio de una persona, independientemente de que es el nombre propio de un país, el nombre de una montaña, el nombre de un lugar, el nombre de un evento. Siempre que estamos mencionando nombres propios, independientemente de que sea persona, evento, sitio geográfico, lugares, planetas, siempre utilizamos la letra mayúscula cuando lo vamos a escribir en inglés. También utilizamos letras mayúsculas cuando estamos escribiendo días de la semana, meses del año, días festivos, festividades específicas. Siempre esas palabritas debemos escribirlas con la letra mayúscula inicial. Cada vez que vamos a hablar acerca de nacionalidades, creencias, los idiomas, las razas, todo esto, siempre que vamos a escribirlo en inglés, siempre debe ir con una letra mayúscula al inicio. Ya te suscribiste al canal, no lo has hecho, dale click al botón de suscribir, dale click a la campanita, es la mejor manera de que puedas estar al día con los contenidos que estoy constantemente publicando y de paso apoyas mi trabajo. También cuando estamos viendo títulos de libros, títulos de novelas, títulos de poemas, títulos de películas, títulos de canciones, esas palabras que forman el título siempre van en mayúscula, a excepción de los conectores. ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo Prince of Persia, refiriéndome al juego aquel de video de hace mucho tiempo, la palabra Prince va en mayúscula, la palabra Of, que es un conector aquí, en este momento de la palabra Príncipe de Persia, no va en mayúscula, pero la palabra Persia sí va en mayúscula cuando estamos escribiendo el título de ese juego. Pero siempre, siempre, todas las palabras deben ir en mayúscula, incluyendo la primera, esa primera de ese título, aún así sea un artículo definido o indefinido, también tiene que ir en mayúscula. Es decir, si en lugar de llamarse Prince of Persia se llamara The Prince of Persia, ese The primero también tiene que ir en mayúscula la primera letra, Prince en mayúscula la primera letra, Of no, porque es un conector que va allí intermedio, entonces eso no va en mayúscula, y Persia también va en mayúscula. The Lord of the Rings, The Lord of the Rings, que es el nombre del libro, también de la película, viene The con la primera mayúscula, Lord con la primera mayúscula, Of The, no, porque son esos conectores que ya van dentro del título y Rings, la última palabra, sí que va en mayúscula. Es un poco sutil, pero debemos tener en cuenta esto siempre que estamos hablando de nombres de libros, nombres de películas, nombres de poemas, artículos en revistas, nombres de los títulos de los artículos o los títulos de los artículos en las revistas o en los periódicos, todo esto debe seguir estas normas de poner la mayúscula, siempre la primera palabra, todas las palabras, menos los conectores. Y también cuando estoy utilizando títulos personales, debo utilizar la mayúscula en ese título personal que yo esté haciendo, pero siempre que lo esté utilizando dentro del contexto del título personal. Ejemplo, yo voy a decir, I'm going to see my doctor. Ese doctor es un título, pero en esta frase no está utilizado a manera de título, o sea que en esta frase yo no lo escribiré en mayúscula. I'm going to see my doctor. Allí no lleva mayúscula, pero si yo voy a decir, I'm going to see Dr. Roberts, ese doctor está siendo utilizado como el título para el Dr. Roberts. Ahí, doctor tiene que ir en mayúscula y Roberts también, la primera letra, tiene que ir en mayúscula porque es un nombre personal. Mr. Johnson, Mr., el señor Johnson, esa M debe ir en mayúscula. Johnson obviamente también, porque es el nombre y apellido de la persona, también debe ir en mayúscula la primera letra. King Edward, la K de Rey King, como es el título que le estamos dando al Rey Edward, también tiene que ir en mayúscula. Así que estas son unas normas básicas que debemos empezar a tener en cuenta cuando nosotros estamos escribiendo todas nuestras cositas en inglés y queremos hacer un uso adecuado de las mayúsculas. Es muy importante tener en cuenta estas bases, pero yo también les recomiendo conseguir libros. Lean libros, en los libros generalmente vamos a ver usos adecuados de estas mayúsculas. Recuerden que nosotros tenemos que aprender por constante exposición. La lectura, en este punto donde vamos, de todos estos videos que hemos hecho, en los cuales yo ya les he dado unas bases que ustedes pueden utilizar para empezar a identificar oraciones, para entender las oraciones en sus formas básicas. Es muy importante empezar a meternos en ese mundo, empezar a buscar libros, revistas, material impreso que nos permita empezar a comprobar esos usos de todas estas cosas que hemos venido aprendiendo en todos estos videos. Específicamente lo que hemos aprendido hoy, que son el capitalizing o el uso de las capital letters, las letras mayúsculas, cuando se trata de inglés escrito. Así que ya sabes cuál es tu trabajo, empieza a practicar, busca material, lee, compara y ve un poco más allá de todas estas cosas que hemos visto. Si hay algo que no has entendido, revisa este material de nuevo. Y como siempre, si todavía esas dudas persisten, déjame un comentario, estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Si te ha gustado este video, recuerda darle like y compartir con tus amigos. Y si aún no lo has hecho, subscribe to my channel, support my channel, click on the link, dale click a la campanita, apoya mi trabajo. Es la mejor manera de mantener al día con todos estos contenidos que estoy publicando diariamente. Como siempre, gracias por el tiempo que has dedicado para ver este video. Nos vemos pronto. Chao.